Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. La relación de Var Arduk y el Zinsangu, una de las parejas más famosas del mundo, sigue ocupando la agenda de las revistas en los últimos días. Hoy se han producido impactantes novedades en relación con un emotivo mensaje de disculpa enviado por Arduk a Zangu. La relación amorosa del dúo se vio recientemente sacudida por los medios de comunicación con la noticia de su separación, y sus fans recibieron esta noticia con tristeza. Sin embargo, un movimiento sorpresa realizado hoy por Var Arduk ha sorprendido a todos. Arduk ha dado un paso para salvar su relación enviando un emotivo mensaje de disculpa a el Zinsangu. Var Arduk y el Zinsangu, una de las parejas más sonadas del mundo, habían saltado recientemente a la palestra con noticias de separación. Sin embargo, un movimiento inesperado del famoso actor Var Arduk ha sorprendido hoy a todos. Arduk ha pedido disculpas a el Zinsangu con un largo comunicado en su cuenta de las redes sociales. Afirmando que su relación, que comenzó llena de amor, se ha vuelto tensa en los últimos tiempos y se han producido malentendidos, Arduk incluyó las siguientes afirmaciones en su mensaje escrito en un lenguaje emotivo. Quiero expresar claramente a mi esposa el Zinsangu que las negatividades vividas se deben a mi culpa. He comprendido el valor de nuestra relación y me he dado cuenta de que debo apreciar cada momento que paso contigo. Lo siento, perdóname. Las discusiones y tensiones en nuestra relación me han afectado profundamente. Incluso cuando pensabas que tal vez no me daba cuenta de mis errores, me resultaba difícil expresar mis sentimientos. Ahora siento que ha llegado el momento de expresar todos esos sentimientos que llevo dentro. Mi amor y mi respeto por ti nunca han disminuido. Al contrario, siento que cada día es más profundo. En cualquier situación en la que te haya herido o te haya hecho daño, quiero expresarte estos sentimientos que se han acumulado en mi interior. Perdóname, el Zin. Perdóname, ¿por qué no puedo estar sin ti? Cada momento que pasé contigo fue el más precioso de mi vida. Los recuerdos que vivimos contigo son para mí un tesoro inolvidable. Quizá los detalles que no podíamos entender de vez en cuando y la falta de comunicación nos distanciaron el uno del otro. Pero ahora, creo que podemos superarlo todo y reconstruir nuestra relación de una manera más fuerte. Te quiero, el Zin. Y me muero de ganas de contarte estos sentimientos. Saber que tendremos muchos más recuerdos bonitos juntos a lo largo de nuestras vidas me llena de esperanza. Por favor, perdóname. En este viaje que recorreremos juntos, no puedo pensar en otra cosa que en apoyarnos mutuamente. Te quiero. Esta sincera confesión de Bar Arduk tuvo un gran eco en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Según los detalles del incidente, responde a todas las preguntas curiosas sobre la relación de la pareja. Además de las declaraciones de Arduk, la reacción del Zin Sangu y las especulaciones sobre el futuro de la pareja son algunos de los detalles de la noticia. La crisis amorosa que vive esta pareja, seguida de cerca por el mundo de las revistas, ha calado hondo en la audiencia. La emotiva disculpa de Bar Arduk, es un deseo de dar un nuevo comienzo a su relación o una última salida. Este mensaje sincero y sincero de Bar Arduk tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Sus fans y seguidores acogieron con alegría esta evolución positiva de la relación de la pareja. Esperamos que los nuevos comienzos juntos de Bar Arduk y el Zin Sangu les lleven a un futuro aún más feliz y tranquilo. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.